Gracias por venir. Hace cinco años que empezamos a poder Senda por las redes digitales, por las redes sociales. Y bueno, han pasado cinco años, como digo, y en este momento, como sabéis, Senda es la revista literaria digital en referencia a lengua española o castellana. Podríamos gastar unas 15.000 artículos y 2.000 firmas, no solo de escritores, también de editores, de agentes, de lectores y de muchísima gente que ha ido sumándose a ese proyecto, a esa esencia cooperativa cultural que en el principio quiso ser Senda. Tenemos un millón de visitas, un millón de lectores mensuales, lo cual es una cifra que está ocurriendo, y de los cuales la mitad más o menos son de España, un 31% o un 40% son las argentinas y el resto son países hispanohablantes y también otros países hispanohablantes. La directoria está bien, está muy bien, son muy satisfechos, porque hasta ahora hemos publicado, este es el cuarto, que no lo sabe, es el cuarto, el cuarto libro colectivo que Senda coordina y publica. Y también la editorial Penta Aventuras, que lleva nuestra editora Mariposa Solano, ha conseguido colocar cuatro libros, recuperar cuatro clásicos extraordinarios, ponerlos en el mercado de libro, que es muy difícil en este momento, y además prepara sorpresas que dentro del poco, desagradar a los lectores que dentro del poco se la han hecho. Todo esto, toda esta buena salud, digamos, y esta lealtad de lectores y de autores, y este clima tan positivo, que sería, habría sido imposible si la, ahora todo el mundo dice inapreciable, sino si la muy apreciable, la muy apreciable y preciabilísima, ayuda sin el apoyo de la editorial Alfa Guara, con Pilar Reyes, del grupo Ocento, a través del taller de lectores, aquí soy semanal con Marconen, y del rol a través de Julián Martínez y Bancas, secretario del Consejo de Administración, que ha hecho con nosotros unos 50 concursos en los que han participado lectores de tanto de América como de España. Estamos muy contentos de los dispechos, y ahora, bueno, este es el, con el que hemos hecho coincidir, la salida del último volumen, de estos volúmenes publicados, del 2030, con relatos a pintor dentro de los nueve años, del que nos hablaba después, Soledad Huertunas, que es la coordinadora, y que, y cada día nada más eso. Es decir, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en la buena salud de Senda, que sigue, se me ha tenido las, por lo que, por las perspectivas son, son bastante buenas, pero tiene un futuro desplendido, que hace sobre todo a ustedes, a vosotros, a todos aquellos que la leen que la apoyen, a ver, tenemos nosotros que salimos de ganar, de ganar a más absurdo, que también es la sentencia de su referencia. Y voy a iniciar la palabra a Julián, para que tome el recreo, antes de pasar a la tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias Arturo, por presentarme, por llamar a un mundial, por los otros años, que es un programa para él, por lo cual, hace mucho dolor, por mi hermano. Felicidades a Senda, que cumple cinco años, aunque casi casi nos cumplimos juntos, por lo tanto, pues siento poco que están en mi fiesta, y por lo tanto, otra galería. Siempre nos pasa, parece que, pero de repente, cosas singulares, en esta presentación, porque, si recuerdas, hasta una emoción de censura, en este caso, un volcán que parece que no para, en fin, en los fenomenos, nos ha llegado casi de todo. y en los tres minutos que me ha dedicado, nuestro coordinador del libro, y amigo Leandro, quería simplemente deciros que, con ese grande de vosotros, un eléctrico, las circunstancias que están, acaeciendo, en relación con el mercado, los precios de la electricidad, nos tiene su punto, nos lo permitís de atendimiento. Lo quiero hacer, para poner en manos, en primer lugar, los empleados y los dos. El 70% de nuestra plantilla, es personal de campo, desde, a todos los niveles, ingenieros, biólogos, operarios, etcétera, que permiten que este, digamos, la electricidad, la luz, por lo que ya que nuestro domicilio se produzca, me parece que es, justo, hacer caer, recaer sobre ellos, responsabilidades que, están esencialmente, centradas en el precio del gas, en los mercados que hay. También quería volver en valor, a los excelentes, liberdó, a este tipo de gestión, liberdó la que vive, en una criptofrenia profesional, porque, de un lado, tiene que atender, los intereses de los accionistas, que son los que ponen el dinero, los que nominan, accionistas directos, y los millones, de accionistas indirectos, a través de fondos de pensiones, que son los que ponen el dinero, para, crecientes inversiones, que se realizan, y los que gestionan con los banqueros, con sus banqueros, con las personas que compran obligaciones, o bonos de liberdó, a los que gestionan los tipos de interés, etc. Y estas personas que arriesgan, sus dinero en el negocio eléctrico, lo que pretenden, es obtener una rentabilidad, y un retorno de su inversión, lo más alto posible. Pero la criptofrenia, se considera, porque en ninguna parte, tienes que dar, atención, a, a tus clientes. Los clientes, cualquier subida de productos que tienen, les parece exagerada, no en todo el curso de valor, sino en un hecho, y por lo tanto, los gerentes y biológicos, que, repito, quería poner en el balón, intentan conciliar, esos dos intereses, que a punto ha puesto, como es, el del gollo de la empresa, el accionista, la prioridad de la compañía, y el de sus clientes, los millones de clientes, de una hora, en todos los territorios productivos. El problema, es la desprecia de electricidad, no es un precio exclusivo del perro de España, sino que se produce, a nivel global, y sobre todo en el país. Finalmente, quería poner en valor, la actuación del Consejo de Administración de Verdona, del primer proceso secretario. El Consejo de Administración de Verdona, fue el primero, que en el año 2015, estableció unos protocolos estrictos, para la acción, a los clientes vulnerables de Verdona, teniendo firmado, con leyes, con todas las comunidades, y ayuntamientos, e instituciones, interesadas, o que le afectan, por lo menos, las personas vulnerables, y creo, pero podéis recordar, ningún caso, que el vulnerable de Verdona, haya sucedido el corte, en el subministro. Pero además, el Consejo de Administración de Verdona, en sus estatutos, además de imponer, a toda la organización, y a sí mismo, un estricto, sistema de valores, también, ha puesto en valor, un código, un dividendo, perdón, un dividendo, social, en punto, con el dividendo económico. Verdona, estatutariamente, se obliga, y está reflejado, en la información, por fin alquera, y aumentado, por lo tanto, y presentado, en los organismos públicos, se obliga, a entregar, al menos, el dividendo económico, que viene a retribuir, a la accionista, un dividendo social, que viene a retribuir, a lo que nosotros llamamos, los grupos de interés, que son aquellas personas, que también están interesadas por nosotros, como pueden ser nuestros proveedores, como pueden ser los clientes, como pueden ser las personas, los territorios, o los corredores. Pero, un pequeño expulso, tener una oportunidad, de hacerlo, y hacerlo, ante personas, tan principales. La otra tarea, o el otro gusto que tenía, era, cederle la palabra, sobre el puerto, y por mi parte, una acción de jactancia, presentarla, yo creo que, se presenta por sí, y sobre todo, le quería agradecer, en nombre de todos, su participación, en este proyecto. Muchas gracias. Disculpe, que aparezca en el lugar, el viento, pero antes se olvida, el lugar de que es, encerrar a Leandro Pérez, que es el alma, gestora de... y su equipo, su equipo brega, cada día, dándole a la revista, una variedad, y una novedad diaria, espectacular, que a mí mismo, me sorprende, y bueno, yo me invito a hacer, de padre superior, el profesor Leandro, quien hace la brega, cada día, y enpelea, con su gente, esa batería, y así que bueno, le hace sin tiesto, no sería posible, y se refuerde la brega, entonces se refuerde la brega, pero lo había sido justo, también final, y así le dejo, por eso. Aplausos. Bueno, buenas gracias. Subsanal, este rol, que era importante, subsanal, pues dar las gracias, primero felicitar, a la revista Agenda, que cumple estos cinco maravillosos años, y luego pues me toca a mí, ser la responsable, de dar la voz, en este momento, a los relatos, que tienen la voz del libro, son voces narrativas, y entonces ya lo vean ustedes, como lo más maravilloso que tiene la narración, es que es la voz, y cada voz es distinta. Para mí, ha sido una oportunidad, de repressionar, en un momento difícil, y vamos pasando, más que la fecha, hacia el futuro, lo que me empujó a escribir, era la situación, tan absolutamente nueva, y difícil, y tan tajante, con respecto a los encuentros, y a todo lo que se cortó, es que se han trasladado, a unas realidades, pues, muy despersonadas, en las cuales, los baremos, que tenemos ahora, han cambiado, pero para mal, en realidad, o sea, que siempre se puede peorar, que en definitiva, es cierta, de las sensaciones, que uno tiene, cuando lee ese libro, y reflexiona, lo que deberíamos de mejorar, no, no me voy a poner ahora, didáctica, pero yo creo que hay, una nostalgia, en casi todos los relatos, de una nostalgia, de esa vida, que quizá, estemos perdiendo, ¿no? Entonces, como escribir, es algo, que durante el confinamiento, ha sido posible, otras cosas no, pero escribir sí, pues aquí, entonces, estos ejercicios, estas ventanas abiertas, hacia el futuro, pero con el peso del presente, un presente, muy especial, muy opresivo, muy nuevo, en un sentido negativo, ¿no? Porque a veces, la novedad, es buena siempre, pero en esta ocasión, esta novedad, fue, fue dura, y aceptar, y nos vino a dislocar, y a cambiar, muchos cursos de la vida, ¿no? Entonces, nada más que agradecer, la iniciativa, la que la dice, Rola, la que la dice, a Arturo, y a Leandro, que, en fin, que sigamos escribiendo, que sigamos escribiendo, porque la diversidad, por mucho que el mundo, a veces, parezca que todo se uniformiza, y que todo es igual, una cosa a otra, la literatura, te demuestra, que no, todos, somos diferentes, cada, cada, cada relato, te está transmitiendo, una persona, bueno, hay una persona, que sostiene el relato, y esa persona, es distinta, a la que sostiene el relato, del siguiente, ¿no? Eso me parece a mí, esa diversidad, esa riqueza, es con lo que yo quiero transmitirles hoy, porque avanzamos a hacer una sociedad, donde la sensación de monotonía, y de poco, de poca, digamos, entidad, de las personas, me parece muy peligroso, y, en fin, brindo por la capacidad de literatura, para mantener la presencia individual, en los textos, muchas gracias. para el servicio del catering, por favor, repártanse en ambos pasos,